Desde ahí, Quintana Ríos, entrega por tierra para el estadounidense, ya está, con la gran carrera, Terrell Gordon se va a escapar a las 5, touchdown mexican, Terrell Gordon explotó con toda la velocidad, impresionante carrera de Terrell Gordon y así lo celebra bailando, celebrando con todos, ahí está, impresionante carrera.